También con este trabajo articulado que realiza el Departamento de Investigación Criminal con el Front Verde, específicamente con el Grupo Eterna, se ha logrado intervenir un local en la cuadra 1 de aquí de... en la cuadra 1 de la avenida Hoyos Rubios. En este local se pudo constatar la presencia de máquinas con las cuales confeccionaban zapatillas bambas. Colocando etiquetas de marcas reconocidas. Ahí se pudo incautar una máquina que es la que coce las zapatillas, un horno con el cual también las plantillas son pegadas a las zapatillas y otra diversidad de máquinas que son utilizadas para la fabricación de forma ilegal y suplantando marcas reconocidas a diferentes zapatillas que se han fabricado ahí. Ahí también se hizo esta intervención y ya esas máquinas, así como una persona fue detenida ahí, ya fueron puestas ya a disposición del Departamento de Investigación Criminal en donde se llevan a cabo las investigaciones con participación del Ministerio Público. Ya lógicamente va a haber una investigación y de acuerdo ya a la gravedad de los hechos, esta persona ya pues le caerá la sanción penal correspondiente. Gracias. Gracias. Gracias.